Enlace de dos, un resumen del acontecer político, económico, social y cultural, nacional e internacional. Las noticias más importantes de la semana, además los debates y opiniones de los temas más trascendentales tratados por sus protagonistas y conducidos por el periodista Ángel de la Rosa. No se mueva, en breve regresamos con Enlace de dos. Si estás embarazada, es muy importante que siempre uses mosquitero y repelente. Ponte ropa que cobra lo más posible tu piel y no olvides eliminar todos los criaderos de mosquitos en tu alrededor. En caso de presentar fiebre, sarpullido, dolor o malestar general, acude al centro de salud más cercano y usa medicamentos sólo indicado por un médico. Así que habla con tus vecinos, cuidémonos nosotras y nuestros hijos, porque la salud somos todos. Edesur presenta Vecinos, usted debería estar por lo menos en el circo de los hermanos Suárez. Usted es una mosca, pero lo que está haciendo no está bien. Las colecciones fraudulentas son peligrosas y pueden causar un accidente. Ay, 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 ay. Peinenlo con la mano y llévenselo al hospital. La trampa puede costarte la vida. Desconéctate de lo ilegal, ¿eh? Edesur. Únete y conéctate. Descarga ya la mejor aplicación de noticias de la República Dominicana. El nuevo diario te dice las cosas como son y ahora con otra opción que te brinda informaciones deportivas, noticias nacionales e internacionales al instante. El nuevo diario. Las cosas como son. Usted está viendo Enlace de 2. Bien, señores, de esta forma comienza Enlace de 2 a través de Sporvision, Canal 35, en todo el territorio nacional. Enlace de 2 es un programa, ¿verdad?, que tiene ya más de 10 años en el aire, con las actualizaciones a nivel político, social y económico, en un debate permanente, encabezado por su director, por el dueño del programa, el señor Ángel de la Rosa. Pues bien, esta agenda informativa de Enlace de 2 es una agenda informativa que va a tocar el tema de la delincuencia, va a tocar el tema de los feminicidios. Vamos a hablar de política de los candidatos que participaron en las elecciones y que hoy por hoy dicen que desconocen el triunfo de Danilo Medina a pesar de ese 62%. También vamos a hablar de todo lo que se mueve en el partido de la liberación dominicana. Se dice que hay una confrontación a lo interno de esa organización política por espacio de poder. Esto y otros temas serán analizados en Enlace de 2 con Ángel de la Rosa, el productor y propietario que se encuentra en este momento. ¡Saludos! ¡Hola! ¿Cómo te sientes? Te veo muy tranquilo. Tranquilito siempre. Tranquilito porque este programa me da tranquilidad. Y más en este momento cuando tengo amigos como tú que están dentro de la bonanza. Bueno, yo agradezco tu deseo porque tú quieres que yo viva como donde viven los ricos. No, tú vives donde viven los ricos. Además tú eres rico, tienes una bonita familia, una esposa, una niña compañera, unos hijos que ya son profesionales. Tú eres un hombre realizado, tú eres un hombre realizado. Tú sabes que estaba viendo a uno de los muchachos que me mandó una fotografía. Oye, con el secretario de Agricultura de Estados Unidos. Está bien. Muchacho, digo, pero este muchacho está... Está muy por encima de ti. Yo estoy viendo el celular, digo, pero... Con el secretario de Agricultura de Obama. Ah, es el que estudia en... Que vive en Suecia, pero está en Nueva York. En Nueva York estudiando negocios, ¿no? Sí, sí, bueno. Está muy por encima. El secretario de Agricultura de Estados Unidos. No, aquí le hace difícil, se hace difícil aquí eso. Mira acá, no sé por la delincuencia. Yo tengo un Wikileaks primero. ¿Un Wikileaks? Es un chisme tuyo. ¿Eh? Tú eres chismoso. ¿Yo? Es un chisme tuyo. Pero es una falta de respeto a tu. Decime a mi chismoso. Es un chisme tuyo. Es un Wikileaks. Un Wikileaks. Entonces, la sangre es un chismoso. ¿Eh? La sangre. No, tengo usted un Wikileaks. Ajá. Yo vi por ahí a un amigo tuyo. Un amigo mío. Era vocero. ¿Tiene cuantos no tiene? Sí debe tener cuantos. ¿Cómo? ¿Tiene cuantos no tiene? ¿No me voy a decir por ahí que tiene que comerse el chisme? Debe tener dinero. ¿Tiene tener dinero? Sí. Ese, porque yo vi que era... ¿Aquí hay gente que no le gusta que digan que tienen cuantos? No. No, no, no. No, pero este... Si tú le dices a un amigo ahorita que tiene cuantos, él... Él dice que no. Se siente mal. Victoria Arruba. Sí, no, no, no. No, mira quién es. ¿Quién es? Rafael Núñez. No, Rafaelito no tiene nada. No, pero oye, que no, no, no. No me diga eso. No, Rafaelito no. Rafaelito no. Oye, dice Rafael Núñez, sugiere el PLD, realice el proceso de autoevaluación. Claro. Yo he visto, mira, todos los dirigentes peledistas que he visto últimamente, el Pidio Báez, el mismo Franklin Almeida Ranciere, todos hablan de que el PLD después de unas elecciones tiende a evaluarse si ganó o no ganó, si ganó o no ganó. Eso no es verdad, tú lo sabes. Bueno, eso comenzó con el profesor Juan Bosch. Pero eso con el profesor Juan Bosch se paró ahí. Se paró ahí. Se paró ahí. Entonces, después que el PLD gana ya no se reúne con nadie. El partido en el poder no vive reuniéndose tanto y tú lo sabes. Y yo lo he aprendido de ti eso. De verdad. ¿De qué tú vas a hablar? Dime, ¿qué tú vas a hablar? De la casa que tengo, de la vida, de la vida, de la vida, de la chica, de un partido en el poder. El Ruiz que todo es lo de hoy. ¿Dónde vas a preguntar que abrieron o no eres cabral? Exacto. No me diga que un partido en el poder. Claro, no me diga que me diga tanto. Porque fui ahí, presidente del PLD. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En Nueva? Él lo teorizando. Conceptualizando. Pero dice Rafael Núñez que le duele el PLD, dice él. ¿Le duele? De ahora. ¿A cualquiera le duele? No, no, ahora. ¿Eh? Ahora. ¿Ahora? ¿Que le duele el de ahora, el PLD de ahora? dice que es preocupante el derrotero de la diatriba pero eso lo ha visto siempre lo que pasa es que cuando era el vocero y estaba comiendo camarones de los yumbo se le olvidó esa parte pero siempre en los órganos y el secretario de estado sin cartera y está comiendo camarones de los yumbo del estado en las organizaciones políticas siempre va a haber disidencia y va lo importante es que esos conflictos se sepan canalizar y que haya un árbitro siempre va a haber un árbitro legítimo de eso porque hay grupos esa cuando han tenido han estado en el poder la preocupación es que ahora mía es que antes ellos no estaban tan preocupados por el palacio es duro y al nombre del presidente por eso que franklin porque ha llegado a operar te ha llegado un grupo y ya se mira vamos con los temas los temas normales a pesar de que yo tenía otro wikili pero estamos muy lejos pero dime cuáles dice minús que minús y cuántos votos ha comido que danilo medina se confabuló con robert rosario para que para tenerla a lograr el porcentaje más alto como así es que los fraudes no se hacen así tan 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 con tantos votos pero con un millón de pesos de los fraudes es que con un millón y pico de los fraudes es que con un millón y pico de los fraudes ¿cómo quieren hacer este programa? ¿cómo quieren hacer este programa? ¿cuáles fraudes? el 50 mil votos el 50 mil votos el 50 mil voto como está sucediendo ahí enterroje ¡en porzung! que mirá queem 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 ver queem pero ves queem la cosa que uno ve el día a día en república dominicana y en la política no hay que tener dos discursos uno para ganar y otro para ganar otro para perder los políticos pero aquí los políticos no mantienen el discurso de ganar dice manuel jiménez que él tiene la forma vamos al tema más complicado que ha sido lo de la delincuencia bueno la delincuencia la policía nacional ahora el jefe de la policía parece que no sé si la larga de los cabellos en privado como dicen por ahí le dijeron mira esto no está funcionando y ahora ha armado un operativo porque este país los operativos si la policía está regada por ahí agarrando la policía está regada mira los temas de rateros llevando carteras llevando celulares que por cierto el ministro administrativo de la presidencia el señor peralta habló de que estos hechos rateriles y de delincuencia común están ocupando la atención del presidente de la república que se siente bastante preocupado en que la gente ha cambiado la forma la forma de los hábitos los hábitos la gente luego cambiando mira por ejemplo por ejemplo yo el domingo pasado quería ir a un culto de una iglesia evangélica me gusta y recorrí y recorrí el barrio entero ahí en alma rosa y no encontró una iglesia abierta un domingo a las siete algo que era muy común porque porque la gente ha cambiado sus hábitos hasta de ir a la iglesia mira cómo están ahí esos delincuentes verdad en santiago en santiago de los caballeros esos delincuentes y tranquilizando a la población y eso no es percepción no es una realidad esa es una realidad y entonces esto está preocupando no solamente a las autoridades policiales al gobierno en sentido general sino también a toda la ciudadanía y yo quiero que tú sepa que el componente delincuencia tiene un efecto muy negativo a la hora de invertir en un país este es un país que el presidente sale a cada rato afuera a captar inversión y hay gente que hay hay el personal diplomático que está captando inversión para república dominicana que presenta república dominicana que se ponen el puerto dominicano la para atraer a traer turistas a traer inversiones grandes inversiones por ejemplo leyendo nosotros lo hace varios días que el 40 por ciento de la inversión extranjera el 40 de la inversión extranjera que hay el 40 por ciento viene aquí a república dominicana entonces nuestro país es un destino atractivo para la inversión y con estos niveles de delincuencia si gusta figúrate tú quién va a querer invertir aquí mira yo a mí me preocupa mucho la 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 comandancia de la policía la comandancia de las fuerzas armadas también vamos a vamos a decir por qué no decirlo así porque aquí la la gente quiere resolver los problemas y está demostrado y yo no sé que eso en las academias eso que son jefes de la fuerza armada aquí de la policía sobre todo la policía han estudiado las mejores escuelas policiales de américa latina y de estados unidos sin embargo lo que hay en los problemas que se resuelven con operativo tú salen a la calle hoy operativo improvisado tú salen a la calle en el día de hoy esta semana de de del viernes en adelante y todos son operativos se armó un plan rápido de la policía nacional ya luego de la del asunto la de la información en la en la portada los en la en los noticieros también los noticieros internacionales lo que estaba ocurriendo la república dominicana y resulta que todo aquí se resuelve con un operativo creo que el jefe de la policía ha estado cambiando también los generales sí y eso no es un problema general es un problema de un plan permanente de prevención para un problema de prevención pero además el problema de la delincuencia aquí no es un problema de la policía nacional es de la sociedad de la sociedad dominicana un problema interinstitucional y no es un problema eminentemente del gobierno de danilo medina el gobierno de danilo medina tiene que implementar políticas públicas de protección al ciudadano verdad porque eso está establecido en la constitución de la república pero es que todo como tú señala oposición el gobierno gobierno y la sociedad civil en sentido general sentarme en una mesa en el tiempo vamos a poner un ejemplo simple yo estaba en un sitio recortándome hoy y yo veía cantidad de motores de esos motocitos pequeños que lo preparan esos vuelan y yo dije oye pero esto es preocupante pero tú te encuentras en la mayoría de los barrios y la provincia del país que hay un comandante pero ese comandante sabe que hace cada persona que vive en el barrio que vive en el barrio que vive en el ensanche que vive en un barrio que vive en el ensanche es información de inteligencia todo el mundo sabe todo el mundo sabe lo que hace cada cual el que llegó con un motor que no le pertenece el que compró un carro que no le pertenece pero señores los civiles lo que vivimos en la calle nosotros sabemos no damos cuenta de eso porque me mudé en una zona yo me mudé en una zona y un coronel era teniente coronel en ese momento ahora general el medio no ande por aquí no ande por aquí no ande por aquí por aquí está la banda tal la banda tal la banda tal porque la policía tiene coronel es el comandante de pandilla de como se llama interventores de conflicto tiene delincuencia delictiva con comandante para eso entonces la policía sabe que no está todo el mundo eso que están en la calle son reincidente lo que estamos en las calles pero señores tú te encuentras y carlos en sitio aquí y ya que la música no sabe dónde están los y carlos civiles los civiles saben dónde está todo yo pienso que la fuerza armada que la fuerza armada tiene que sentarse con la fuerza armada de la policía nacional y el gobierno tienen que tener un plan responsable porque la gente ha cambiado su hábito en la calle la gente no quiere salir porque te puede encontrar con de un ciclista en colombia hay un barrio cerca de la de la casa de nariño que es la el palacio presidencial de colombia y entonces ahí funcionaba un barco le llamaban el bronx ahí se consumía droga se secuestraba se mataron tierra tierra que no podían entrar ahí las autoridades que hicieron o se presentaron ahí 2.500 policías y militares fuertemente armado y desalojaron eso ahí todo el mundo hicieron un levantamiento del que tuvo que ir preso fue preso y lo llevaron a la justicia y desalojaron eso ahí porque porque el de estado tiene el monopolio de la violencia tú no puedes dejar que delincuentes verdad en el control de la sociedad en cumpleaños y el presidente de la república el comandante de la fuerza armada y los organismos de seguridad que tiene la fuerza armada que tiene la policía tiene que tirado la calle yo se lo muestro a la la policía presidente en cualquier parte para una esquina y se tiene fulano de tal pero que reúne la policía los comandantes entonces ahora mismo lo comandante en la zona sabe quién vive en cada calle que hace cada cuatro entonces no es que manden la guardia yo nunca estaba de acuerdo a la guardia a la calle sobre el tiempo por la guardia que quedan ahí están en la esquina parado en la policía que está para eso pero la policía tiene organismo de inteligencia tiene como yo te decía la comandante bandilla de interdevencuencia activa tiene el presidente de la república bueno sentarse la luta desubicado lamentablemente mi amigo mi hermano se la gota seguridad parimental pero tú sabes dónde está en nueva york no se le vamos a dar un curso de barrio en nueva york y tú lo sabes que eso es sólo en nueva york en nueva york la policía tú estás caminando de repente te trancan una calle eso es lo que está proponiendo jose que los viajes a nueva york el torniquete a josé lo vamos a meter a cinco aquí en san luis verdad a josé a josé a josé a josé a la loma del chivo a guachupita a la cañita a la manola de la cañita lo vamos a llevar a la cuarenta lo vamos a llevar a villagrícola y le vamos a dejar pero en la noche ahí hay un para que él vea cómo funciona que lo que él está proponiendo es de un país desarrollado ahí hay un tigeraje hay un tigeraje fuerte ahí abajo pero para que sepan para que sepan hay individuos armados armados con armas de guerra pero para que vean cuál es la realidad o sea de torniquete de que cerrar una calle eso es idea de elitismo eso en la bomba la lira en los ensanches entonces está proponiendo eso para cuidar esa gente de ahí pero no está proponiendo la realidad josé hay que dar un curso de lo que está pasando en la sociedad dominicana de donde duermen esos muchachos que tú le propones al presidente de la república entonces yo le propongo y al jefe de la policía reunirse con el organismo de inteligencia del estado estoy de acuerdo contigo y trabaja con la inteligencia primera y además de eso además de eso llevar ahí al ministerio de deportes y ministerio de cultura pero barrio seguro que tú quieres que se llame como se llame porque no es un problema la policía y que vaya a luynchauti puede ser luynchauti tenía controlado todos esos barrios tenía luynchauti controlado claro porque no hay ningún linchauti ahora mismo no se sabe lidiar con los tigres hace falta hay que saber porque definitivamente hay que tener un interlocutor una persona que conozca la no tenga miedo de pararse en un colmadón y beberse una cerveza un colmadón tipo para operando tomándose una cerveza mirando para los lados esperando que alguien venga con 10 mil pesos para que mate uno hay que decirlo de otra forma no porque el sicariato ha convertido aquí una industria pero desde un tipo que sale a la calle a buscar a patrullar como se llaman ellos está parado con tomándose una cerveza mirando a quien a quien que le va a que va a descuartizar tú quieres que josé ramón peralta poder un barrio de eso y decir que eso es delincuencia común delincuencia común eso es lo delincuencia común que están desubicados en el tiempo que oye por eso es que yo te digo que los perdón eso eso esa banda que mataba choferes y lo enterraba vivo es una delincuencia común es ser una estructura mafiosa pero francis de eso de eso que están haciendo que se ven que sea santo al banco a de mí ahí no eso no eso no es una delincuencia común y al banco popular lo que no recuerda que un joven entre 18 a 30 años aquí 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 se está dando fenómenos delincuenciales como en venezuela o en méxico pero lo que pasa es que como los maras si lo que pasa que aquí hay barrios donde las autoridades no pueden entrar demostrado y eso es intolerable demostrado eso no pues eso no se puede tolerar en una sociedad no recuerda que yo te di una vuelta una noche y abinader también saliendo de este programa te di una vuelta por donde por una zona por la zona yo nunca había caminado por ahí y tú estabas tenso tú estabas tenso y yo te dije es para adentro que vamos después yo fui bajando el verdad el tono porque la mayoría de la población no es así la gente tiene miedo a andar eso uno anda por ahora ahora hay que hay que señalar lo siguiente no se puede creer que todo el que es pobre o vive en un barrio marginal es un delincuente la mayoría de la gente ahí son gente de trabajo gente que crean riqueza gente que es malo la familia crean su familia pero y la mayoría de los funcionarios y políticos de este país prestantes y que ahí han estudiado las escuelas los artistas populares los políticos los artistas plásticos pintores escultores han salido de ahí de esos barrios populares pero perdón raulito tiene ahí al jefe de la policía con un audio vamos a escuchar yo la verdad que el jefe de la policía hay que ponerse me dicen que hicieron cambio pero no hay que tener hay un nuevo vocero nosotros estamos haciendo los esfuerzos nosotros nuestro mando supremo está sumamente interesado los diferentes problemas que se suscitan y yo estoy seguro de que nosotros vamos a poder reducir el delito en el menor tiempo posible con la finalidad de conocer en detalle las medidas que nosotros vamos a recrudecer y a volver a fortalecer en defensa de la seguridad ciudadana dado los hechos de batería que han provocado en los últimos días que la población sienta en estos momentos preocupación por su seguridad tenemos dispuesto un personal de aproximadamente 1200 hombres a nivel nacional en cada turno de servicio de que en cada caso de porte de arma ilegal ya instrucciones a todos los fiscales desde hace varios meses de pedir prisión pero que esperamos también que los jueces haya prisión en segundo lugar si esas personas no tienen identificación esos motoristas que tienen el perfil debe producirse la depuración la depuración para ver si están en rebeldía si están prófugos el plc tiene gobernando cuando cuando tiene el control del congreso nacional y que han hecho eso le sirve de argumento para mantener la irresponsabilidad de una justicia deficiente porque hay que buscar el origen de la deficiencia de la justicia dominicana y es que hay políticos con toga y virrete haciendo el papel de jueces pero son políticos pero ese es el eje fundamental ahí salió no hay que evitarlo de ahí hay que quitarlo de época fracasado supone que el ministro del interior nosotros andamos los operativos no son bueno es una respuesta a lo que yo llamaba la vida y en este programa de lo largo de la puerta se llama la política del sueño es la niante que haciendo un operativo para resolver la policía resolviendo cosas y eso hay que avisar el presidente de la república se va a aplicar con todos los sociales de nuestro país hace un buen plan verdad contra la delincuencia que conlleva el equipamiento de la policía el plazamiento de los sueldo la interés completa la intervención de ese director en el área para que lo puedan pensionar después la intervención en esos barcos que tienen problemas puntuales problemas que le hacen difícil inclusive inclusive vivir dignamente lo delincuentes ese raterismo va a cumpleaños así si tú estás si tú estás en un sitio tomando una cervecita se aparecen allá si tú estás en la casa se aparecen allá porque planificado ese raterismo que dice eso es percepción no no que por cierto yo estuve oyendo una declaración de campo de moya del presidente de la asociación de industriales que dice él que está este pico de violencia puede ser producto también de que quieren que alguien que por ahí que cambien al jefe de la policía no 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 esos tipos no tienen que ver con eso cuando esos tipos que están en la calle hoy esos delincuentes que están en esta hora todos los que están chequeando a ver con quién que ellos van a resolver esos problemas del día si se levantan tarde es porque tú sabes que trabajan en la noche y saben y saben la programación de la policía y los operativos se lo saben eso y cuando están en la información cuando están en la operativa es muy difícil conseguirlo a ellos saben todos los callejones exacto y se sabe que por dónde no cruza la policía exacto a mí me gustaría abrir el teléfono un par de minutos no y que esos delincuentes esos delincuentes se meten en currú cuando se meten en currú como dicen por ahí es atracando todos los días ellos saben que no quieren mantener y además de que son esos delincuentes que tienen mujeres que hay que buscar en su cuarto todos los días esos tipos tienen que andar con teléfonos, celulares buenos y los doctores que vuelven eso hay que dar mantenimiento también yo tengo un amigo que me dice que que había a su colmado se presentaba porque él es comerciante se presentaba una joven muy hermosa ella verdad y el marido estaba en la victoria era un reconocido delincuente y entonces le dijo pero ve acá mi hija tú con esos atributos que tienes verdad y con esa formación que tú tienes ¿por qué tú estás con ese delincuente? él aconsejándola y entonces él dijo no, no pero ella le dijo no, no, no pero es que el hombre serio es lo que incilio 30 pero delincuente vamos a decirle una llamadita saludo hola hola se cayó la llamada parece que cayó la llamada estaría que ya una persona también está una llamada de la mitad del programa hablando de la delincuencia porque es un tema apasionante bueno, es que este tema que esto no es de que el percepción a mí no mira, a propósito del feminicidio estamos hablando de más de 50 mujeres lo que va de año oye te voy a dar un dato una cifra te voy a dar un dato aquí se asesina una mujer cada 68 horas ay Dios santo rectifique el dato cada 68 horas se mata una mujer es decir que los feminicidios aquí en República Dominicana es algo impresionante la campaña parece que se va a medio evo si, de medio evo saludo hola saludando hola saludo hola y que pasa parece que bueno hay problemas verdad que ya me ven aquí bien hola tú vas a tener que hacer un curso vas a tener que hacer un curso porque eso es muy complicado para ti no, no, no yo te lo he hecho por 10 años hola el Alzheimer hola 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 con quien converso hola con quien converso habla Juan Carlos de Villamella ¿cómo está la delincuencia por Villamella? bueno decir en Villamella no quedamos cortos en el país realmente y pero con relación a lo que decía el compañero ahí que él decía que un asunto para hacerle daño a la policía no totalmente en desacuerdo con él no, se dice Campo Campo de Moya Campo de Moya no lo digo yo yo oí unas declaraciones de Campo de Moya en el sol de la mañana si uno se pone a analizar por lógica por lógica debemos saber que eso no es para hacerle daño a la policía es que la delincuencia mi gente lamentablemente se les fue de la mano a las autoridades bueno muchas gracias mira parece que hay problema bueno tengo una llamadita saludo hola se cayó se cayó la llamada pero la gente bueno que pueda llamar algunas pero mira el amigo todo bien el amigo todo bien todo un dato que la delincuencia se les fue de las manos a las autoridades saludo hola saludando el gran problema mío son los operativos ¿eh? no, porque los operativos nunca han resuelto nada tenemos 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 más de 500 años haciendo operativos en República Dominicana es que llegó que no están haciendo operativos si y no hacen resuelto nada un operativo para cortar las gramas un operativo para coger la basura un operativo para esto el único que no está haciendo operativo aquí es el Ministro de Obras Públicas que está haciendo un trabajador cantante hola tenemos una llamadita si aló buenas noches hola si bien converso buenas noches buenas noches ¿cuáles son? José Peguero de aquí Andrés Bocachigo mira ¿cuáles serían las medidas que tú les recomendarías al gobierno a Danilo Medina para combatir la delincuencia? oye yo quiero que no se me lo imaginen me conté en algo sobre esto en Navidad cuando dan el doble sueldo tiran muchísimos muchísimos militares a la calle en Navidad en Diciembre bueno lo recuerdo en Enero ¿no? una cantidad de 6, 7 mil policías con militares cuando lo recuerdo ¿qué están haciendo esos policías y esos esos militares en los cuarteles? bueno alguien dice ahí bañando perros cargando la comida ¿verdad? y las fundas de los supermercados a las queridas de los generales de los funcionarios haciendo múltiples cosas menos haciendo lo que tienen que hacer que es combatiendo la delincuencia y vigilando bueno muchas gracias por su participación y la gente opinando en relación a esto saludo hola bueno hay algún problemita gente Francis estábamos ¿lo fue el minicidio? ¿lo dejamos a mitad? si dejamos hablando que es una vergüenza lo que está pasando no, no es una barbarie una barbarie es uno de los grandes problemas de la sociedad dominicana fíjate que que cuando se mata ¿verdad? cuando perdóname hola hola si buenas hola ¿con quién converso? me habla Jonathan de Constanza Constanza adelante yo pienso que más que la prevención lo que tenemos que analizar ¿por qué está pasando todo esto? realmente en este país hay poca fuente de empleo ok bueno si bueno hablamos de los factores de la policía llevarlo a la cultura a salud pública a educación un plan integral hay que tener mucho cuidado cuando cuidado ¿verdad? cuando vinculamos la pobreza con la delincuencia no todos los pobres son delincuentes no entonces eso es un un ropa ¿verdad? que los políticos muchas veces se ponen se colocan para tener un discurso demagógico el gran problema de la República Dominicana no ha sido un tema de los partidos políticos de ninguno no ha sido un tema de ninguno de los partidos políticos del país el problema de la República Dominicana va mucho más allá es una relajación también de los valores de la sociedad tú sabes que esas relaciones primarias de antes ya se han se han roto y hay que darle más educación más formación también porque es un problema de familia claro a mí me gusta mi hermano Joaquín Jiménez el doctor Joaquín Jiménez nos llamara también para me gustaría escuchar su posición a ver sobre con relación mira los feminicidios seguimos retomamos el tema porque es un fenómeno preocupante tenemos una llamadita aquí Saludo hola si buenas si adelante ¿con quién conversó? con José de Barahona adelante José adelante José si hasta que no limpiemos tu cárcel y lo pongamos a hacer algo y no mantengamos todos esos bandidos allá adentro esto va a seguir así igualito bueno muchas gracias por tu participación aló hola buena si buena me habla Johan de la Rosa ¿cómo? es Johan de la Rosa te habla ¿de dónde? ¿de dónde Johan? Santiago Santiago adelante Johan eso está fácil resolver el problema mira lo que pasa está pasando un problema que por ejemplo yo conozco un amigo que tuvo un problema ¿cómo se dice? supleito y la persona le puso una querella no está fichado y cada vez que va a buscar un trabajo no le dan trabajo por eso bueno diña por una diña hay que darle igual que un momentito de eso está expreso y lo pichan cuando va a buscar trabajo no le dan ¿qué tiene que hacer? de liquir digo esa no es justificación la que tú me das quizás que tú tienes que analizar a eso tienen que buscarle porque está bien que de un ciento a por un cincuenta que sí pero porque están fichados no le dan claro muchas gracias por tu participación saludo a Santiago saludo sí buenas noches hola ¿con quién converso? Luis Alberto de la zona colonial adelante Luis mire la idea que yo tengo con toda la delincuencia yo considero creo que los delincuentes que son apresados cuando son así ya que son confirmados que han matado personas indefensas yo creo que deben ser castrados deben tener un cuadrón de cirujanos la policía castrarlos porque detrás de esos individuos siempre hay mujeres esos individuos cometen esas fechurías porque ellos quieren darle buena vida siempre hay una monocita una chamaquita y ellos lo que quieren es darle buena vida a sus mujeres bueno ellos mismos no van a querer hacer nada ellos mismos se van a encargar de suicidarse después porque ya no van a tener incentivo gracias por su participación volvíamos al feminicidio Francis que es lamentable porque este país como si fuera una barbarie bueno fíjate que esta semana esta semana que concluye en un día se mataron alrededor de 6 mujeres que barbaridad y eso que esas son las cifras que nos llegan que llegan a la prensa porque hay una multitud de hechos y de agresiones que se convierten en cifras negras que no llegan a los medios de comunicación perdón porque tú siempre dices cifras negras bueno cifras negras porque suena como prejuicio no no cifras negras porque son cifras que no llegan a las autoridades y eso quiere decir cifras negras es un término que tú te inventaste no a nosotros nos pega todo a nosotros los morenos ok vamos perdón vamos con las llamaditas Randy saludo hola hola con quien converso en el programa si con Juana Juana de donde Juana Juana la cubana ajá esta la cubana de donde Juana de adelante adelante sabes lo que pasa que la policía no no buscan los delincuentes la mayoría de ellos también ellos hacen su delincuencia también es otra cosa es otro elemento es otro elemento muchas gracias doña Juana muchas gracias la ciudadanía no confía mucho en la policía y yo hay que dar hay que dar vamos a recibir un par de llamaditas saludo hola hola con quien converso de Villamella Villamella adelante cuando usted tiene un vecino que se hace le cogen confianza ajá policía patrulla todo el tiempo una vez más hora todo el le cogen confianza ok los comandantes los comandantes lo conocen todo el que hace la policía cuando llega un nuevo el nuevo le dice mira el que va a salir le dice no hable con fulano en Villamella no hable con fulano en sábana perdida muévete por aquí que es el comerciante que es el comerciante con el empresario de aquí los malos son estos usted tiene mucha razón muchas gracias su participación otra llamadita saludo hola adelante estamos en el aire adelante hola ¿está en el aire? si adelante hola hola con quien converso una de las formas que pero yo quiero saber con quien converso para verme ¿verdad? y al sector ¿eh? bueno tenemos tenemos problemas hay problemas en esa línea ok vamos ponlo aquí saludo hola con quien converso mi señor me llamo San Francisco Macorís San Francisco Macorís adelante ¿cómo está la delincuencia en San Francisco? esta sí está la delincuencia ¿eh? hola policía viejo de Guaya viejo para meter muchachos de bachilleros estudiantes entonces hay que llevar a las coroneles en colitas de motoría capitales que tienen villas si si porque desde antes ustedes lo ponían a centinela o puesto centinela pero ya no ya se llega en un medio de otra sal ya al puesto solo y se va de arriba a borrar la mata patatas abajo no cortar las mangas a los brazos y a los coroneles también a los funcionarios también estamos muy bien muchas gracias saludos a Francisco otra llamadita Francis saludos si buenas noches hola ¿con quién converso? ¿de dónde? José Martínez del ensanche para allá adelante ¿cómo está la delincuencia por el ensanche para allá? eso está pero la la llamada mía para informar es que le hace una vueltecita por la casa del ingeniero de Andino que él tiene 20 oficiales de servicio personal de él en su casa ¿cómo va a ser? ¿cuántos? ¿cuántos oficiales tiene de Andino? entre ellos trae oficiales superiores no, no pero no puede ser pero eso no lo tiene el secretario el ministro de la fuerza armada no tiene tanto no, no pero el ministro de la fuerza armada no tiene tanta gente hay una exageración si, muchas gracias oye, pero que dato sin que 20 20 yo ve a de Andino en el puente de la 17 viendo la construcción sin nadie solo, caminando con el chofer en su jipeta negra yo lo veía yo lo veía hace un tiempo haciendo ejercicio por ahí por el olímpico no, no que me disculpe el amigo pero yo creo que está desagerando saludo hola pero vente ahora si él dice que de Andino tiene mucho cuantos lo se calla si, yo me callo hola, saludo pero tanto policía no, no de Andino siempre anda siempre mira, yo quiero enviar un saludo ¿cuántos y tiene? ¿tiene cuántos? enviar un saludo a una familia ¿tiene cuántos de Andino? si, muchos en Houston Tessa que nos están viendo en Houston si, en Houston una familia allá está la madrona Ruth Cordero la madrona no, la matrona si, la matrona la matrona muy Arturo toda la familia no, porque si no te agajas te hacen un te hacen un no, esta familia esta familia está en sintonía allá allá sí Jesús Dadení Moy ¿y qué hacen esos dominicanos tan lejos? ayer en Houston no, no, eso muchos han estudiado han estudiado allá y se quedaron son financistas sí, ah, ok han estudiado finanzas allá en Estados Unidos hay un gerente de un banco ahí en el grupo sí, sí, no hay varios ahí que son ejecutivos esa es una familia bella que esperamos ya visitarla pronto a Houston me voy a ir contigo y ellos están en sintonía cada semana Ruth que te extrañamos mucho ese día que nos viene a Santo Domingo la jefa de la familia de la jefa del grupo ahí hay un niño sí, es una familia que se ha ido multiplicando ¿verdad? salieron de Santo Domingo pequeño hay otros son profesionales de la finanza pero también hay un médico joven sí, muy joven ok que sí se puede esa es la nueva generación de inmigrantes sí, que sí se puede que sí se puede muchachos son ejecutivos en su trabajo donde están ok y tienen el vínculo siempre con su tierra permanentemente están en sintonía y tienen allá güira, tambora sí todo lo que hacen los dominicanos lo celebran y comen a ruido o bichuela todos lo celebran con carne y llaman en inglés ya tú sabes en inglés bueno, vamos con esta llamadita saludo hola sí, ¿cómo estamos? buenas noches buenas noches ¿de qué sector no habla? de qué sector no habla? ¿de dónde? ¿de dónde? San Rafael de Yuma San Rafael de Yuma San Rafael de Yuma ok, adelante diga lo que usted quiera hay una famosa periodista Petra Rondón a Petra de Yaya yo creo que diga ya con madre de Patricia Aracho a mi hija de Patricia Aracho con madre y hermana yo creo que el poeta ahí adelante adelante nosotros de la caída de Trujillo y Barger nosotros hemos seguido los pasos de Juan Bos Peña Gómez esos dos partidos que hemos llevado al poder destruyeron el aparato productivo de la nación un poco de gran 62 empresas de alta gracia y los catorce de ingenio la zona franca en el aparato productivo de la nación ya ya bueno muchas gracias muchas gracias es un modelo económico comenzó por ahí por los 90 verdad que era hacer una economía de servicio cambió todo cambió el presidente tú pensando en otras cosas vendieron los ingenios vendieron las empresas del estado se la pasaron al sector privado que el sector privado iba a ser el que iba a manejar eso con eficiencia y al final se hundió todo se hundió todo mira Francis tenemos que decir algo nosotros hemos cambiado la agenda no la agenda no se cambió se cambió totalmente pero mira la dirección general de aduana de aduana bueno yo no sé si de ahora mismo de de aduana pero soltaron una jueza que soltó una jueza que soltó en Santiago ajá le dio la libertad a un grupo de gente que trabajaban en aduanas de empleado ex empleado tú recuerdas que se estaban llevando se llevaron un dinerito uno un dinerito unos 100 mil dólares que trajo una pasajera 100 mil dólares fueron si 100 mil dólares y se ve una viruta como dice se veían los videos y ella los soltó por falta de prueba falta de prueba no 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 si falta de prueba tú estás una jueza hay un video hay un video todo el mundo aquí en este país todo el mundo vio ese video yo creo que la única que no ha visto ese video era la jueza mírala ahí mírala ahí miren el video miren el video señores la jueza despachó le dio libertad son euros yo creo no es dólares dólares sí sí por falta de prueba por falta de prueba despachó mira mira cómo se ve en el video miren ese video lo ha visto República Dominicana completa y hay una jueza que dice que eso no vale si la jueza se llama la jueza del tercer juzgado del distrito judicial de Santiago sí descargó a ocho ese empleado de la dirección general de aduanas míralo ahí que le estaban acusados de sustraer más de 100 mil dólares a una pasajera en el aeropuerto internacional de Chicago míralo ahí cómo se está metiendo Ingrid Liberato dictó un auto de nuevo lugar Ingrid Liberato mira cómo se están repartiendo los cuartos mira mira cómo se reparten el dinero mira la justicia de este país bueno tú sabes tú sabes si fue un peine que se metieron por ahí descargan a 8 empleados de aduanas mira cómo están entrando el dinero mira mira cómo están entrando el dinero 100 mil dólares que le encontraron a una pasajera mira cómo se pusieron ellos no sabían ellos no sabían que había un video que el video estaba encima de ellos mira cómo se quedan repartiéndose el dinero ahí y dice la jueza Ingrid Liberato que eso no vale en todo un auto de nuevo lugar que no hay prueba que no hay prueba señores miren eso es la justicia de la República Dominicana la única que no ha visto la única que no ha visto ese video mira mira la única que no ha visto ese video es esa jueza Ingrid Liberato de Santiago de Santiago de los Caballeros ella no ha visto el video donde están repartiendo el dinero donde están repartiendo 100 mil dólares que trajo una pasajera el abogado el abogado de esos de esos empleados de aduanas corruptos porque son corruptos alegó de que era un peine que se estaban metiendo ahí en la en la chaqueta ¿qué era un qué? un peine que se estaban metiendo en la chaqueta lo que estaban señores pero mira el video es un video de la dirección general de aduana lo que estaban revisando a la señora es un video se repartieron estaban repartiendo el dinero eso no se ve bien no no pero definitivamente ese es uno de los grandes problemas de la delincuencia yo quisiera yo quisiera ver de nuevo de nuevo si se puede ahí cuando ellos están entrando el dinero repartiéndose el dinero cuando ellos están los dos los dos agentes de aduanas mira como se abrazan mira como están en los bolsillos mira mira 50 para ti 50 para mi si y lo tuyo lo tuyo lo otro lo otro mira ay si señores eso es República Dominicana la jueza dice la jueza lo descargó porque no hay prueba no se encontró prueba que barbaridad es lamentable yo creo que me dejen bueno hay otro videito de Raulito no nos da tiempo ya lo de salud pública mira a veces si da tiempo salud pública que es lo que pasó con salud pública no en salud pública ahí aquí tú sabes que Carlos Rodríguez ah Carlito lo estamos esperando entregaron 4.500 cintas neonatales de la OPS a la salud pública para fortalecer la vigilancia y respuesta ante el virus del Zika ay 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 bueno hay delegaciones ya deportivas o atletas en Brasil que no van a participar en la Olimpíada eso es increíble porque no se sabe en realidad la consecuencia del que sale el que es contagiado con este virus todavía ellos no tienen una conciencia clara de cuáles son las secuelas son fuertes son fuertes pero bueno nosotros hemos resistido a todos a todos nosotros tenemos una inyección no nos vamos a morir ante todo que barbaridad mira acabó el programa y no hablamos tú sabes de la disposición de José Peralta José Ramón Peralta de que había que suspender los contratos desde el 31 de mayo hasta julio eso ha creado una revuelta el problema es que el gobierno tiene un déficit un déficit en las cuentas del estado y entonces están recortando pero es un discurso como del PRM no, no, no que están recortando tú estás repitiendo no, pero el mismo el mismo el mismo las mismas autoridades han reconocido que hay una baja en la recaudación el mismo José Ramón Peralta dijo que se está evadiendo no, él dijo él dijo sí, pero le salió el 40% él dijo parece que Peralta no tiene información correcta le salió Guaracuya Feli ¿qué le dijo? no, eso es menos 27 y aquí están los números exacto porque parece que no consultó sí, porque él dijo que el titular del DGI sí, dijo que eso está dentro de la media de América Latina sí, pero parece que Peralta no consultó bien a eso mira, se acabó el programa se acabó y no hablamos ¿tú sabes de qué? de qué estaban tirando una lista de rumores por ahí que haciendo gabinete ya gabinete haciendo gabinete y Danilo tranquilo en su casa tranquilito tranquilito señores muy gracia se me olvidó también tratar la disputa que hay por la Cámara de Diputados eso es normal eso es normal pero ¿quién va a decidir? ¿el comité político? el CEP como siempre señora de la próxima Francis Xavier que les habla Ángel de la Rosa la próxima semana si el señor así lo permite fásenla bien hemos presentado enlace de dos con el periodista Ángel de la Rosa la próxima semana a la misma hora y por este mismo canal volveremos a encontrarnos con un contenido igual de interesante enlace de dos la próxima la próxima ¡Gracias!